Hola y bienvenidas a la Hora del Café. Este es un espacio en el que se llevan a cabo conversaciones llenas de sentido. Nos reunimos, tomamos café y disfrutamos de intercambiar ideas y responder preguntas sobre un tema en específico. Nuestra plática de hoy trata sobre tecnología. Sabemos mucho de su lado negativo, pero hoy vamos a hablar de sus beneficios y qué podemos hacer para que nos beneficie aún más. Hoy nos acompañan dos personas increíbles. Me llamo Lisa Pesaj y esta es la Hora del Café. Vamos a conocerlas. Bienvenidas a la Hora del Café. Es de verdad un gusto tenerlas aquí. Por favor, preséntense, platíquenos a qué se dedican, qué hacen y después vamos a empezar con nuestra dinámica que va a ser responder preguntas. Adelante. Perfecto. Gracias, primero que nada, por invitarnos. Es una oportunidad increíble poder compartir este foro con ustedes. Yo soy Sofía Tuachi, tengo 21 años y estudié en Israel Diseño Multimedia, Edición de Video y Fotografía y actualmente trabajo en la Comunidad Sefaradí de México. Excelente. Yo soy Esther Arari, tengo 22 y estoy estudiando la carrera de Interacción y Medios Digitales en Centro. Increíble, buenísimo. Entonces empezamos nuestra dinámica. ¿Quieres empezar con la primera pregunta? Va. ¿Qué tanto implementas la tecnología en tu vida diaria y qué significa tecnología para ti? Buenísimo. Buenísima pregunta. Tecnología para mí significa todos los avances que existen hoy en día para ayudar a los humanos. En realidad se consideran tecnología, no de cualquier tipo, ya sean electrónicos o de comunicación. Y creo que simplemente en mi vida uso mi celular, tengo mi computadora y para mí estar actualizada y estar al día como vanguardia que está pasando en el mundo, la verdad es muy importante. Platíquenme ustedes qué piensan. No sé, yo siento que comparando con generaciones anteriores y viendo de qué manera usamos la tecnología hoy en día es impresionante que muchas herramientas que antes no tenían, muchas cosas de la vida cotidiana que antes no involucrarían un celular o una computadora, ahora ya lo hacen. O sea, cosas como, no sé, checar el tráfico antes de salir o ver en cuánto tiempo llegaba tu camión en Israel. O sea, como que ese tipo de cosas que antes no existían y que ahora ya son parte fundamental de nuestra vida, yo a eso creo que le llamo más que nada la tecnología. Sí, como lo que tú dijiste, no tengo miedo de llegar a un lugar porque no tengo que saber exacto cómo ir. No tengo que tener miedo a probar algo nuevo en la compu o en el celular porque hay videos que me explican cómo se hace. O sea, cómo se hace una nueva receta, quiero hacer este pasto de alfalfa o algo, o sea, lo que sea. No tengo miedo a probar cosas nuevas porque hay mucha gente que ya lo hizo. Hasta si quiero comprar algo por internet, hay muchos comentarios. Al final la tecnología es un recurso y si nosotros lo usamos para nuestro beneficio y para, o sea, lo podemos implementar en todas las áreas de nuestra vida y todas mejorarían. Completamente. Lo hacemos, o sea, exactamente como dijiste, a lo mejor la computadora empezó como algo más técnico, pero hoy en día que todo el mundo tiene una computadora, todo el mundo la usa para todas las áreas de su vida. Entonces mejora, puede mejorar nuestro mundo, deteriorar nuestro mundo, o sea, puede mejorar muchísimas cosas, puedes tomar clases, puedes conectar con gente que está lejos. Y como tú dijiste también, que no tienes que saber específicamente todo en el mundo. ¿Por qué? Porque la información está en tus manos. Increíble. O sea, cuando me preguntan algo de trabajo, ¿sabes hacer esto? Ya no digo, no sé. O sea, digo como, ¿puedo intentar? O déjame averiguar. Y es muy divertido como decir, ay, voy a aprender algo nuevo así, porque a alguien se le ocurrió preguntar. Claro. Sí, yo creo que la tecnología también ha revolucionado la manera en que nos educamos. Yo creo que vamos a hablar más adelante de esto, pero es increíble. Como no tener pretextos, no tener excusas para decir, no sé este skill o no tengo este hábito. Y todo se puede adquirir hoy en día. Para mí, o sea, también la tecnología es una relación diferente con mis papás, con mis abuelos, con la gente que me rodea, y más los adultos. Es muy fuerte ver cómo han cambiado las cosas y cómo ellos viven, lo ven desde otra perspectiva. Y hay unos que quieren enterarse y quieren saber qué está pasando y quieren aprender y hay otros que no. Y se divide muy fuerte, o sea, cómo hacen su vida diaria. Claro. No, y esto seguramente va a pasar también con generaciones futuras, que ya desde niños introdujeron la tecnología en sus vidas desde muy chiquitos y la implementan para todo. Nosotros, aunque estamos muy actualizados, nos tenemos que esforzar para que no haya ese generation gap entre ellos y nosotros y la generación que viene. Sí, porque si decimos, ah, esto es lo que nos toca y no queremos aprender nada nuevo, va a llegar a un punto que vamos a estar igual obsoletos. O sea, vamos a ya estar atrás, nos vamos a quedar atrás y va a haber algo, va a haber cosas nuevas y ya no vamos a saber de qué están hablando las nuevas generaciones. Sí, completamente. Yo creo que es romper con esa resistencia al cambio que tenemos por tendencia a los seres humanos. Sí, un por ciento. La tecnología como que nos reta mucho a eso, a tener que aprender nuevas cosas, tener que aceptar y tener esa humildad de decir, no lo sé, pero tengo que aprender de esta persona o de personas mucho más pequeñas o niños que hoy en día ya nacen sabiendo eso. Claro. Exacto. Todos nos pueden enseñar algo, gentes más jóvenes, niños. Cien por ciento. Y la tecnología siempre va a seguir avanzando, tenemos que avanzar con ella y estar actualizados todo el tiempo. Completamente. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Yo la quiero leer. Sabemos que el mundo tecnológico tiene desventajas. ¿Por qué vale la pena enfocarse en el lado positivo? Está bueno. Guau. ¿Por dónde comenzar? Las desventajas son muy conocidas. O sea, pérdida de tiempo, nos distraemos. Pero las ventajas es increíble cómo puedes hacer las cosas más rápido, te ahorras tiempo. Hay muchas cosas que te ayudan a hacer las cosas más fáciles. Claro. Las cosas, o sea, las cosas que son de la vida cotidiana, como pedir el súper, transportarte, son cosas que a lo mejor nos tomarían mucho tiempo. Y si las sabes hacer de manera rápida y tecnológica, a lo mejor puedes dedicar tu tiempo a otras cosas. Sí, yo lo veo como con un concepto en el judaísmo que no sé si hayan escuchado, que es del Eumatze. Como que siempre hay un contrapeso muy fuerte en cosas que tienen mucho potencial. Por ejemplo, la tecnología. O sea, tanto potencial tiene para el bien que de la misma manera tiene un contrapeso muy fuerte para el mal. O sea, sí puede ser una herramienta que te jala hacia abajo, que pierdes el tiempo, que pierdes el enfoque. O sea, yo les diría que experimenten apagar su teléfono dos horas si quieren lograr algo y de verdad ver cómo su rendimiento es mucho mejor. Claro, claro. Y al mismo tiempo, como dices, el contrapeso de la parte del beneficio que nos trae es invaluable. Claro. Justo lo que dijiste de apagar tu celular dos horas, yo siempre pienso que en la universidad soy súper afortunada porque digo, o sea, yo tengo un día y medio que apago mi celular, apago mi computadora, me relajo, estoy con mi familia. Pero escuché de alguien en un podcast de Shimiadar que no es suficiente. La gente que ya está muy metida en la tecnología y a lo mejor tiene que poner más límites, o sea, sí tenemos que pensar que a veces Shabbat no es suficiente. A veces tenemos que ser más conscientes y en los tiempos de más aburrimiento o de verdad que no estamos haciendo nada, ser conscientes y decir, voy a pagarlo y voy a ser proactivo y voy a hacer otra actividad. O sea, yo antes tenía muchos hobbies de pintar, de hacer ejercicio, de hacer manualidades y las he dejado de hacer por distraerme. Pero claro, no, y nos tenemos que esforzar cuando estás en una mesa, estar presente, platicar, ver a la gente a la cara, todo esto, o sea, conectar con otro humano es mucho más importante que conectar con tu celular. Y no porque tengas un celular quiere decir que ahora estás conectando con gente que está lejos, pero no olvidarnos de la gente que está enfrente de ti. Un punto que no quisiera dejar pasar es la gratificación inmediata que recibimos de nuestros teléfonos y yo creo que en esto todos nos podemos identificar. Que es como responder al instante o no sé, ver algo y recibir toda esta adrenalina y dopamina en nuestro teléfono y olvidarnos que realmente tener una conexión profunda con alguien, contacto visual, como que de repente eso se nos olvida muchísimo. Y sí hay que decirlo y sí hay que ponerlo sobre la mesa, que son cosas que nos afectan día a día y que tenemos que ser muy, muy conscientes de esto. Y también son cosas que requieren práctica. No puedes todo el día estar en tu celular y de repente esperar mágicamente conectar con una persona. Son cosas que entre más las haces, más se desarrollan. Y yo sí creo que es muy importante cuando estás con una persona tratar de estar presente y dejar la tecnología por un lado. Completamente de acuerdo. Pues estábamos hablando de por qué enfocarnos en los beneficios. Ok. Ya sabemos cuáles son los daños a los que podemos estar expuestos. Los beneficios yo creo que son incontables, pero podríamos nombrar algunos. Campo laboral, hoy en día una persona con habilidades, con tecnología, una persona que no tiene habilidades de la computación, realmente se le hace difícil encontrar trabajo allá afuera. Como que ya es algo que ya no es un extra, ya es algo que ya es un requisito básico. ¿Qué más podrían encontrar ustedes? No, y o sea, como dices, es parte de la cultura popular. Es estar actualizado y saber qué está pasando en el mundo y saber usar una computadora y un celular. Es parte del estándar de hoy en día. Es algo que para construir un trabajo es totalmente necesario. A mí me encanta poder explicarme con imágenes. O sea, todo el tiempo que estoy platicando con alguien, poder mostrar de lo que estoy hablando. A lo mejor ya no soy tan buena describiendo las cosas, pero puedo tener un apoyo visual mucho más, o sea, increíble. Puedo enseñar todo al momento, al segundo que estoy hablando con alguien. Sí, creo que otro beneficio es, también platicamos un poquito, ser autodidacta. Puedes aprender lo que sea, desde cosas de la misma computadora. Si estás usando un programa nuevo y no sabes cómo hacer algo, buscas en YouTube. ¿Cómo hago tal en este programa? Y al segundo puedes conseguir la información. Puedes aprender lo que sea de cualquier tema. Puedes buscar cosas en otros idiomas. Puedes traducir. Y hay muchísimos beneficios. No, y en el tema de Torah es increíble cómo puedes buscar. Ya, a la JOT, puedes buscar temas que te interesan. Tienes una pregunta y ves todas las perspectivas que hay sobre ese tema. Y hasta, no sé, temas que me encantan y a lo mejor no me han enseñado nadie o no sé quién los enseña. Hay alguien ahí afuera que está hablando del tema. Me encanta. Sí, claro. Y justo si estás buscando algo de Torah, un tema específico, hay miles de artículos. Puedes leer artículos, diferentes posturas del tema. Es increíble el mundo de Torah que hay ahí en Internet, la verdad. Sí, no solamente eso. Como decía antes, yo creo que nos han quitado este prejuicio que tenemos de nosotros mismos a veces de decir, bueno, yo no tengo este conocimiento, yo no soy una persona preparada para hablar de este tema. Y hoy en día realmente ya no tenemos ese tipo de justificación. Como que podemos informarnos, podemos tomar acción para educarnos. Y creo que eso es un poder que no debemos desaprovechar. Sí puede ser un poco abrumador decir, como tengo todas estas herramientas a la mano, pero no tenemos que tenerle miedo a educarnos y a informarnos. Claro. Y otro beneficio también es como la conectividad. Gente que está muy lejos, a lo mejor estás buscando una persona, un rabque de una clase en especial, y vive en Israel y hoy en día puedes tomar una clase al otro lado del mundo en un horario que sea conveniente para los dos. Y parece que estás ahí, o sea, es increíble cómo se pueden organizar cosas, organizar grupos. O sea, puede fluir todo muy fácil si todos están conectados. Sí, es impresionante. Sí. Ok. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Que ya nos urge contestar esa. Recibimos mucha información en nuestros celulares. ¿Cómo filtras entre lo que es relevante para ti y lo que no? Esta es una excelente pregunta. Excelente. Excelente pregunta, porque sí, estamos súper saturados de información. Nuestros celulares nos arrojan y nos arrojan información. Pero creo que hay muchos temas increíbles de esto que te va a encantar platicar. ¿Cómo nuestros celulares son inteligentes y aprenden de nosotros? Entonces, si tú buscas cierto tipo de información, esa es la información que te va a arrojar tu celular. O sea, si el algoritmo cómo funciona, tú buscas algo y empiezas a buscar cosas que te gustan, que estás buscando, que tienes duda. Y entonces el algoritmo dice, ah, Esther es este tipo de persona, le gustan estas cosas. Y me empieza a enseñar gente que está buscando lo mismo que yo. Me encuentra productos, me encuentra tiendas, me encuentra información, gente que está enseñando lo mismo. Un día me di cuenta que estaba buscando cómo quiero ser yo. Y es una herramienta increíble de superación personal que, o sea, el celular me va a ayudar a mí a ser la persona que quiero ser. Mientras yo me enfoque en eso. Si yo estoy concentrada en buscar cosas que me hagan crecer, en cuál es mi siguiente paso en la vida, el celular va a ser mi herramienta personalizada y me va a mostrar eso. A veces me salen cosas y digo, ¿por qué me sale esto? Y digo, ah, pues lo busqué o estaba hablando de eso y el celular está reflejando la persona que soy. 100% yo estoy totalmente de acuerdo. A veces ves tu celular y más o menos refleja todos los temas que están en tu mente, de alguna u otra manera. Entonces, si queremos que nuestros celulares nos arrojen cosas que son para nuestra superación, para nuestro beneficio, para nosotros estar motivados, para crecer en otras áreas y aprender cosas, tenemos que nosotros buscar activamente eso. Si lo buscas, tu celular te va a seguir mandando del mismo tema y del mismo tema y del mismo tema. Y obviamente nunca podrías, o sea, lo que yo veo en mi celular es totalmente a lo que tú ves a tu celular, ni siquiera es comparable. Cada quien está viendo otro tipo de información y la verdad creo que enfocarte en que la información que te llega, pero es como un trabajo continuo. Si pasas tiempo en un post que no te beneficia, tu celular sabe cuánto tiempo pasaste y dice, ah, wow, este post le gustó, le voy a mandar más de esto y más de esto que te hace perder tiempo. Y al final te llenas de cosas que te hacen perder tiempo. Si tú cada vez que ves tu celular te llega algo que a lo mejor te haría perder tiempo y no le dedicas tiempo. Y lo pasas a tu celular y dices, ah, esto no le interesa. Entonces me llega menos y menos de esa información. Una vez platicando con una amiga me dijo, no, es que increíble, sigo a mucha gente que me enseña cómo hacer más proactiva. Me empezó a enseñar y tenía pura gente que le enseñaba a pararse temprano, qué haces cuando te paras en la mañana, cómo te vas a dormir. Y dije, ah, qué divertido. Empecé a buscar cosas iguales y me daban consejos de cómo hacer ejercicio más fácil, de cómo pararme temprano, de cómo hacer mis tareas sin distraerme. Y dije, oye, me gusta esto, qué más quiero hacer, qué más quiero lograr. Y voy a tener a mucha gente que me va a ayudar, que me va a motivar, que me va a dar consejos, que pueden ser mis amigas como, o sea, es increíble. Sí, si pudiéramos resumir esto que estamos englobados en una frase sería tomar responsabilidad sobre este aspecto de tu vida también. Como que tendemos a decir, no, la tecnología, como hablamos en pasivo, como si la tecnología pasara para nosotros. Nosotros escogemos qué metemos en nuestra vida. Nosotros escogemos activamente todos los días qué vemos, qué buscamos y qué metemos de información a nuestros cerebros. Me encanta el tema de que recibimos demasiada información. Y yo creo que ahí entra mucha asertividad y mucho, de verdad, estar en contacto con tus valores para saber filtrar, porque la información siempre va a estar ahí. Pero tenemos que aprender a saber filtrar y no, dejo de recalcar lo importante que es, no perder la responsabilidad ante esto. No decir como, la tecnología pasa para mí. No, nosotros hacemos de la tecnología lo que nosotros queremos hacer de ella. Claro, y también, o sea, de esto que dices, también la responsabilidad va de cómo buscas información. Si la información que estás adquiriendo es información real o es información como fake news o algo que alguien inventó. O sea, sí tenemos responsabilidad de cuando buscamos información, buscar poquito más y buscar como la fuente de dónde está saliendo esto para ver antes de repetir información. Un consejo es como que luego nos quejamos de que, ay, me salió esto feo o me salió esta persona que no va conmigo. Nos quejamos mucho de cosas que, ¿por qué me salen estas cosas? ¿Por qué yo no quiero ver esto? ¿Qué horrible? ¿Esto no sirve? Y es como un stop y decir, a ver, esto yo lo controlo, viene de mí, voy a ver qué está pasando mal y voy a buscar lo que sí y quitar lo que no. O sea, está en mis manos. Y sí se puede quitar. Existen botones de esto no me interesa. Exacto. Y si le dedicas un poquito de tiempo y pones como, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, o sea, cosas que a mí me hacen perder el tiempo, le pongo, esto no me interesa, y mi celular va aprendiendo de mí y ya no me las manda. Entonces, mi celular se puede llenar de cosas motivacionales y cosas de Torah y gente increíble en vez de tener cosas que me hacen perder el tiempo y me distraen. Sí, no sé, se me ocurre una idea con lo que dices de, si ya estamos tan conectados con la tecnología, podemos empezar partiendo de ahí y seguir en nuestra mente. O sea, como que aplicar esos mismos métodos que tiene la tecnología para ocultar cosas que no queremos, yo creo que para aplicarlo en nuestra mente estaría muy interesante de entender esos pensamientos que de repente nos llegan, que no nos van a llevar a ningún lado, que no son constructivos, y dejarlos de lado, esto no me interesa, como que dejar de seguirlo. Y analizar por qué nos quejamos y de las cosas que no nos gustan en la vida. Es porque no nos interesan y no nos benefician, no nos nutren. Entonces, yo puedo decidir, se nos olvida y por eso nos quejamos y esto no sirve. Pero, claro. Wow, hay muchísimo de lo que hablar de esto. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, nuestra última pregunta. ¿Cómo piensas que la tecnología impacta a los de UDIM como generación? Wow, también es una excelente pregunta, porque también aquí hay como polaridad, también existe como una resistencia hacia la tecnología. Entonces, entre más avance la tecnología y más gente acepte la tecnología y menos gente la acepte, va a haber como una brecha entre cosas que conocen los dos lados que a lo mejor ya no se pueden entender al 100%. Pero no creo que esto sea una limitante para nada. Igual seguimos teniendo muchas cosas en común. Yo creo que como todo en la vida podemos tomar esta oportunidad para integrarnos o desintegrarnos. O sea, ya en el mundo de por sí hay mucha fragmentación. En el pueblo judío hay mucha fragmentación. O sea, creo que las tres tenemos una visión en nuestros trabajos, en lo que nos dedicamos y en nuestro judaísmo de aplicar las cosas que tenemos a la mano para elevarlas. Como que siempre escuchamos este concepto de elevarlo material. Claro. Y yo creo que es algo que nos debería de llevar más cerca a la gente independientemente de sus creencias o posturas de este tema. No sé qué opinan. No, claro. Yo creo que al final es como todo en la vida, que tenemos recursos a nuestra disposición y nosotros decidimos usar los recursos e implementarlos en nuestra vida para bien o para mal. Ojalá siempre sea para bien. Y en este caso la tecnología es un recurso que nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida si lo sabemos utilizar. Y si le dedicamos tiempo a aprender cómo se usa y ponerle límites. Entonces, creo que es algo muy positivo si se sabe utilizar. No, y también qué increíble es hacer favores, unirnos como comunidad, estar al pendiente de alguien. Es muy fácil hacer favores y se nos olvida. O sea, es facilísimo hacer GESED, estar al pendiente de la gente que está en situaciones difíciles. Y el apoyo se recibe, el apoyo se siente. Y eso no hay que olvidarnos de lo fácil que es hacer favores en esta generación. Y el GESED nos va a decir, o sea, tenemos todas las herramientas para estar con nuestro prójimo, para estar al pendiente de nuestras amigas, de nuestros abuelos, de nuestros papás. 100%. Yo creo que este tema que dices totalmente impacta a nuestra generación. Siempre nos dicen como las generaciones que se van acercando más al Mashiach y son las generaciones de después, son las que tienen más pruebas. Y siempre decimos como, la verdad, a lo mejor sentimos que nos tocó una vida más fácil. ¿Cómo vamos a comparar nuestras vidas con las que vivían nuestros antepasados? Pero, en realidad, si nos damos cuenta, vivimos en una era de información. En una era en la que, con un clic, podías haberle dicho a tu amiga, ay, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Podías haber saludado a tu abuelita, podías haber echado una llamada a tus papás, etc. Y son cosas que están en la punta de nuestras manos, buscar información. Ah, es que no sabía. El es que no sabía ya no aplica casi hoy en día. O sea, si algo no sabes, lo puedes investigar. O sea, podrías convertirte exactamente en quien quieras ser, porque los libros están en tu celular. Podrías leer cualquier tipo de libro. Podrías platicar con cualquier tipo de persona. Podrías conectar con cualquier persona que te podría ayudar en cualquier área de tu vida. Y, la verdad, vivimos en una época, o sea, imagínate si tienes todas las oportunidades y todos los recursos a tu disposición. Y nosotros somos los que estamos decidiendo si los usamos o no. La verdad, estamos viviendo una era de pruebas dificilísimas. Ojalá siempre estemos, o sea, podrías con un clic comprar algo que te ayudaría para mejorar tu vida en cualquier aspecto. Podrías comprar cualquier libro. Podrías conectar con cualquier persona. La verdad, vivimos en una época muy, muy retadora. Es un reto muy grande. Y entre más sepamos que es un recurso y lo podemos implementar en nuestras vidas, más vamos a estar conscientes de esto y usarlo para bien. También es muy fácil. Todos pueden compartir. Todos pueden aportar algo a la sociedad. 100%. Todos tienen una plataforma. Todos pueden. En la que pueden compartir. Todos tienen algo que decir. Y yo tengo algo que aprender de todas. 100%. La verdad, vivimos en una época muy impresionante. Qué increíble. Y sí, regresar a esto de, si queremos que así sea, nos puede ayudar para ser una herramienta que nos acerca a nuestro judaísmo, que nos da una relación madura y orgánica con Dios y con el prójimo y con nosotros mismos. O sea, es todo cuestión de perspectiva y es todo cuestión de confiar en nosotros mismos y tomar las mejores decisiones para que nos lleve más cerca. O sea, si la pregunta es cómo ha afectado al pueblo de Israel, yo creo que el pueblo de Israel es muy vasto. Yo creo que ha afectado tanto para bien como para mal. pero que cada persona elija su camino, que cada persona elija las mejores decisiones que lo lleven hacia su objetivo y a un objetivo en común. Increíble. ¡Guau! Qué gustazo tenerlas acá. De verdad, una conversación increíble sobre tecnología. Muchísimas gracias por estar acá y compartir. Y pues los esperamos en la siguiente hora del café. Gracias. Gracias.